Tristeza no tiene fin Nos estamos yendo de Salvador rumbo a Chapada de Diamant, China Nos fuimos de Salvador y se puso a llover El Señor está llorando por nuestra ausencia Acabamos de llegar Esta es la casita que alquilamos Por ahí está el centro Estamos en donde? Estamos en Lenzoich Chapada de Diamant, China Acabamos de llegar Chapada en portugués y en español Yo me imagino también Son las montañas que tienen una parte plana Y diamantina por los diamantes Acá se encontraban diamantes Y de paso les digo que Chapada en portugués O Chapado es cuando estás loco Estoy Chapada Interesante acotación del viaje Interesante acotación del viaje Seguimos en el Lezois Y ahí lo vemos a Ariel Que está cerrando los paseos de mañana Que está cerrando los paseos de mañana Va a llover Y va a haber tormenta eléctrica Todo el fin de semana Lo cual es una verga Dicen que si hoy no llueve vamos a tener un fojó Un saludo Esperen que no llueve vamos a hacer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo En toda parte Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Dos Esto Un saludo ¡Gracias! 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 Estamos acá comiendo en Sabor da Ceja en Lenzois, primera noche, pero yo les he pidió un jugo de Umbú, que es una fruta que viene del árbol Umbuseiro, que es un árbol sagrado acá del Sertán, de la región del nordeste. A ver... Umbú... Está bueno, es espeso, es refrescante, no es tan rico, pero tampoco es feo, entonces es una cosa rara, pero está bueno, para variar, para tener un gusto diferente, está bueno. Esta es la comidita que pedimos, que es un filé mío con gorgonzola, que es un queso de acá, y un puré de sweet potato, de batata dulce, de batata. Estamos acá en La Chapada, haciendo nuestro primer paseo con nuestro amigo Robson. 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 La Chapada de Mojila, la Chico. La Chico de Chapada. Estamos yendo al Pozo Encantado y al Pozo Azul. Ahí tenemos a Rodrigo también atrás. Río Paraguazú. Río Paraguazú. Yo pensé que comía fruta nomás. Se está comiendo un pedazo de bicho. Se está comiendo un pedazo de bicho. El Pozo Azul. 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 Nos están preparando, poniendo los gorritos para entrar a la gruta, a conocer el Pozo. El Pozo Azul. 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 Vamos descer más 80 metros de la caverna, está bien? Y es por esta abertura que acessa toda la luz natural que vamos tener ahí dentro. Perfecto. Solo ligar una perna de ustedes. El Pozo Azul. 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 Es increíble, se ve todo el fondo lo que está aquí no es. Y Ari, ¿qué palabras tenés para este momento? Está buenísimo. Nos fuimos hace un rato del Pozo Encantado, que ese pozo fue descubierto en 1940 por un cazador, un tal Gustavo y lo único, el único animalito, el único pececito que vive ahí en esa agua es un bagre ciego albino que se alimenta de la caca que cae de los murciélagos. Ahora vamos para Pozo Azul, hay que cruzar en esa balsa que no tiene ni motor ni remo ni nada, solo un cable para que no se vaya lejos y se va a través del agua. Gracias. Gracias. Salud, vamos a beber, acá vamos a dar la rata hasta aquí. Un cien pies. Ahora tenemos que ducharnos para sacarnos todo lo que sea en crema, aceite y lo que sea al cuerpo para entrar al Pozo Azul. Acá estamos tomando la ducha, ya se la tomó Rodrigo, vamos a tomar una duchita rápido. Ah, la mierda, está fría, hija de puta. Pozo Azul, sea bien vindo, welcome. Este es lo que tiene que hacer Ariel, una vez a la semana, para calmar el fuego interno. Fui. ¿Qué ves abajo? Después del mergulio en el Pozo Azul, vamos a comer un típico almuerzo baiano. Dejate que parece que hay guichos. Esto viene de la palma, así, del cactus. Esto es de una banana verde. Esto es de la papaya. La pinta. Estamos en el bar Coronpalariva. Acá, es la noche del Zoi. Que vino a comer y quino. ¡Que vino a comer. Y me gustó. Toda la decoración nordestina de los cangaceiros. Nos fuimos del bar, está lloviendo, estamos volviendo al hogar. ¡Gracias!